Buenos días, muchas gracias. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en este querido municipio de Ixtlahuaca. Quiero agradecerles que nos reciban el día de hoy y de manera muy especial quiero agradecerle al presidente municipal, a Juan Luis Solalinde. Muchas gracias por recibirnos aquí en su municipio. Me da mucho gusto y además me da mucho gusto que estemos trabajando de la mano, porque así va a ser, vamos a trabajar de la mano de su gobierno, de su administración, para que le vaya muy bien a las familias de Ixtlahuaca. Le agradezco que nos reciba y aprovecho también a saludar a los integrantes del Cabildo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les agradezco que estén con nosotros y ese trabajo de la mano que hacen aquí de nuestro querido amigo presidente municipal. Muchas gracias al Cabildo y muchas gracias al presidente municipal. Saludo también a nuestra diputada local, que desde la Cámara de Diputados, y lo digo porque cada vez que tengo oportunidad de saludar a las diputadas, a los diputados en los eventos que tenemos, me da muchísimo gusto porque todos estos programas que hacemos, todos estos esfuerzos que hace el gobierno del Estado, son gracias al respaldo y al apoyo que tenemos en la Cámara de Diputados, porque es un trabajo de todos y además porque siempre han sabido poner primero el interés de las familias del Estado de México antes que cualquier otra cosa en la Cámara de Diputados. Y por eso les agradezco y les agradezco en especial a nuestra diputada local, Imelda López Montiel. Muchas gracias por acompañarnos, querida diputada. Y me da mucho gusto que estemos haciendo esta Feria del Empleo aquí en Ixtlahuaca. Una feria que tiene como objetivo principal el dar oportunidades de empleo para mujeres mayores de 50 años, porque ese fue un compromiso que hicimos, que fuimos recogiendo a lo largo de todo el Estado de México, ese interés, ese deseo, esas ganas de muchas mujeres como ustedes, que a partir de los 50 años se les complicaba mucho más el encontrar una oportunidad de trabajo. Y que, como ustedes, tienen muchísimas ganas, muchísima energía, mucho entusiasmo, tienen experiencia y tienen muchas ganas de trabajar. Pero desafortunadamente, en muchas ocasiones, por tener más de 50 años, se complica el encontrar esas fuentes de trabajo. Y fue entonces cuando hicimos el compromiso de hacer un programa especial para apoyar a encontrar oportunidades de empleo a las mujeres mayores de 50 años. Y hoy me da mucho gusto que esta Feria les vaya a dar a ustedes esas oportunidades de trabajo. Y me da mucho gusto porque quiero que muchas de ustedes, como Evodia, que hace un momento platicábamos y que me comentó, ella trabajaba ya en una empresa y luego se salió hace varios años y cuando quiso regresar a trabajar se le estaba complicando porque cuando quiso regresar ya tenía más de 50 años. Y eso que ya había trabajado en esa empresa. Pero gracias a este programa en donde estamos apoyando a las mujeres para que encuentren oportunidades de empleo, se logró que se le abriera otra vez esa oportunidad de trabajo. Y hoy lleva ya pues un ratito trabajando otra vez en esa empresa. Regresó este año a trabajar, regresaste este año, ¿verdad Evodia? Este año regresó a trabajar en esa empresa que se encuentra en Pastejé y que le abrió esas oportunidades de empleo. Y me da muchísimo gusto porque, como muchas de ustedes, Evodia tiene la fortaleza, tiene la energía, tiene las ganas de seguir trabajando, de seguir generando, de seguir produciendo para su familia y no siempre se les abren las puertas. Por eso, esta es la tercera feria del empleo que hacemos para ayudar a las mujeres mayores de 50 años a encontrar oportunidades de trabajo. Hemos tenido dos ferias de este tipo en donde se ha logrado ya el apoyo de cerca de 240 empresas que nos han ayudado a contratar a mujeres mayores de 50 años para que puedan emplearse. Y hoy es una feria más que hacemos que quiero agradecerle de manera muy especial a las empresas que están aquí presentes y que están aquí reunidas que están ofertando cerca de 350 espacios de trabajo para que hombres y mujeres, porque también es para hombres, hombres y mujeres de esta región del Estado de México, en particular de Ixtlahuaca y sobre todo de esta región del Estado de México, puedan encontrar oportunidades de trabajo. Por lo que queremos agradecer el compromiso de las empresas que se suman a este esfuerzo y que además tienen mucho interés por aprovechar esa gran capacidad que tiene la mano de obra del Estado de México. Muchísimas gracias, felicidades a las empresas que el día de hoy nos acompañan y nos ayudan a hacer esto posible. Porque, como ustedes saben, las oportunidades de trabajo las generan las empresas. El gobierno lo que debe hacer es generar las facilidades para que más empresas se vengan a instalar al Estado de México. Para que vengan aquí a traer inversiones o a ampliar las que hoy en día tienen. El Estado les da certeza jurídica. El Estado les ayuda con infraestructura para estar bien comunicados. Como el caso de Ixtlahuaca, que tiene una gran comunicación con el resto, no nada más del Estado, sino de todo el centro del país. Y las empresas son quienes vienen a instalarse a generar esas oportunidades de trabajo. Gracias a estos esfuerzos que hemos hecho a lo largo de prácticamente casi dos años, a lo largo de casi dos años, se ha logrado que más de 21 mil mujeres y hombres que se han acercado a las ferias de empleo que hemos realizado en distintas partes del Estado hayan encontrado oportunidades de trabajo. Se han realizado más de 78 ferias en lo que va de la administración. Y gracias a esas ferias hemos logrado la colocación de cerca de 21 mil personas que están hoy en día trabajando en distintas empresas y que han encontrado empleo. Gracias a los esfuerzos que se hacen por parte del gobierno del Estado. Y algo muy importante que quiero destacar y lo digo aquí porque además me da mucho gusto que así sea. Primero, de cada 10 personas que han ido a las ferias de empleo, de cada 10 personas que van a buscar trabajo a las ferias de empleo, cuatro consiguen trabajo. Por eso queremos seguirlas y seguirlos invitando a que vayan a esas ferias de empleo que tenemos en todos los municipios. Llevamos 78 ferias en todo el Estado de México y queremos invitarlas a que sigan yendo, a que se acerquen porque es muy probable que puedan encontrar esas oportunidades de trabajo. Eso es lo que queremos apoyar, que encuentren ustedes esas oportunidades de trabajo. Y algo adicional que quiero decir porque aquí hay muchas mujeres. Casi, casi 5 de cada 10 empleos que se han logrado han sido para las mujeres. Y ese es un compromiso especial que tenemos de apoyar a las mujeres porque, como ustedes saben, tenemos un compromiso muy especial para las mujeres. Y dentro de todos los programas que hacemos en el gobierno del Estado, hay varios que están dedicados especialmente a las mujeres. Y nos da mucho gusto, además, que cada vez sean más las mujeres que quieran entrar a este tipo de programas. Y así como lo hacemos en el empleo, también lo hacemos en la capacitación. Y hoy estuvimos haciendo entrega de algunos reconocimientos a varias mujeres que se han capacitado a través del ICATI en distintas cosas, en distintos cursos que les permitan generar ingresos adicionales para sus casas. Y que, independientemente de la actividad que tengan, están aprendiendo algo nuevo para que eso les genere recursos adicionales para sus casas. María nos platicaba, Julia, que gracias a esos cursos hoy en día están generando dinero adicional porque están oponiendo un negocio. Es más, alguien iba a poner un negocio ahorita de bisutería. ¿Dónde está? Leti iba a poner un negocio de bisutería y también de arte de uñas por acá. Que gracias a estos cursos que se están dando, están poniendo sus negocios. Y eso les permite generar más dinero para sus casas. ¿Saben cuántas personas se han capacitado en estos cursos a lo largo de dos años? Llegamos casi a un poco más de 220 mil personas que se han capacitado y que han aprendido un nuevo oficio, que han aprendido a ser productivo alguna actividad y les permite generar dinero para sus casas. Eso es parte del compromiso que tenemos también para apoyar a las familias y en especial a las mujeres porque aquí en capacitación, ¿qué porcentaje son de mujeres las que llevamos en capacitación? Siete de cada diez que tienen capacitación son mujeres. Nuevamente, felicidades a las mujeres. Felicidades porque estos esfuerzos que hacemos cuando son dirigidos a las mujeres tienen mayor impacto en toda la familia. porque son aprovechados de mejor manera y porque cada peso que ganan las mujeres lo invierten en la familia. Por eso nuestro mayor compromiso es con las mujeres para que sigan apoyando ustedes a sus familias. Gracias a ustedes porque gracias a este esfuerzo es que hoy estamos ayudando a más familias a que tengan mejores ingresos. Y quiero hacerle un reconocimiento también aquí a quienes forman parte de la Secretaría del Trabajo del Estado porque han hecho un gran trabajo a través del ICATI para preparar, ayudar, capacitar a muchas mujeres, a muchos hombres, adultos mayores también que se están capacitando para que puedan aprender algún arte o algún oficio y que así podamos entre todos ayudarles a generar más ingresos para sus familias. Muchísimas gracias a Marta Hilda, nuestra Secretaria de Trabajo y a todo su equipo que ha hecho un gran trabajo para, ahora sí que ha hecho un gran trabajo en la Secretaría del Trabajo para apoyar a muchas mujeres. Queremos que se acerquen a este tipo de esfuerzos como las Ferias del Empleo. Gracias a estos esfuerzos vamos a lograr seguir impulsando la generación de empleos en nuestro Estado. Hemos ido avanzando, hemos tenido buenos resultados en la generación de empleos pero necesitamos hacer y uno de los compromisos importantes que hicimos y que hoy estamos cumpliendo es el generar estas fuentes de empleo para mujeres mayores de 50 años y además de la mano de eso generar fuertes de empleo cerca de casa porque también queremos que las fuentes de trabajo estén cerca de sus hogares para que no tengan que trasladarse o invertir tanto tiempo en el traslado o gastar tanto recurso en el traslado sino que tengan la oportunidad de que sea cerca de casa y ese es otro de los compromisos que tenemos y que aquí también estamos cumpliendo en Ixtlahuaca. Por último quiero compartirles algo que iniciamos la semana pasada y que vamos a hacer en todo el Estado de México pero lo arrancamos la semana pasada en el municipio de Morelos y como ustedes saben para todos la salud es lo más importante a cuidar porque a partir de la salud podemos hacer todo lo demás si no tenemos salud se nos complica cualquier otra cosa y para tener una buena salud hay que tener buenas clínicas buenos médicos buenas enfermeras y hay que tener también los insumos y los medicamentos necesarios para poder atenderse y la mayoría de las enfermedades que se dan se atienden en las clínicas en las clínicas comunitarias en las clínicas municipales en los centros de atención primaria en la salud cuando ustedes se enferman lo primero que hacen es ir a una clínica y hacia ahí no se puede van a un hospital o a un centro de especialización pero el 80% de las enfermedades se atiende en las clínicas de salud y también se previenen otras enfermedades en las clínicas de salud y por eso la semana pasada anunciamos que vamos a rehabilitar todos los centros de salud que tenemos en el Estado de México son 1221 centros de salud 1221 centros de salud en todo el Estado de México son muchísimos y queremos que todos tengan primero que nada que tengan médicos enfermeras medicamentos que tengan una buena atención que estén en buenas condiciones y además que tengan mejores horarios para poder atender a todas y a todos este es un programa muy importante que nos va a tomar tiempo porque es muy grande el programa pero hicimos el compromiso de que en los próximos tres años vamos a rehabilitar todos los centros de salud de atención primaria en el Estado de México y este es nuestro compromiso para que las familias sepan que van a contar con este apoyo y que cuando requieran van a poder acercarse a los centros de salud muchas gracias muchas gracias por recibirnos el día de hoy aquí en esta hermosa región del Estado de México y muchas gracias a quienes han creído en estos programas y les deseo el mayor de los éxitos para que esta feria les permita encontrar esas oportunidades de trabajo que están buscando y que se sigan acercando a las ferias de empleo que tenemos en distintas partes del Estado de México para que puedan encontrar esas oportunidades para ayudar a sus familias muchísimas felicidades y mucho éxito a todas ustedes